Pablo no camina, pero no caminará nunca, no habla ni va a hablar nunca. Es un síndrome de Weiss, sí, pero bueno, así es una cosa así compleja, entra dentro del catálogo de las enfermedades raras. Bueno, tampoco era nada el otro jueves, o sea, me iba a correr, pero salgo al salón y en casa, aunque somos muchos, todo el mundo tenía plan en ese momento, ¿no? Me preocuparon, yo me quedo con él, y fue cuando Maite me dice, no pasa nada, ¿por qué no te lo llevas? Claro, lo que pasa es que lo que pasó a partir de ahí es diferente, ¿no? Correr con Pablo es un espectáculo, cómo él interactúa con todo el mundo, cómo chilla, cómo se ríe, cómo suda, o sea, el ser consciente en ese momento de que yo voy acompañando a la persona más feliz del mundo, sin lugar a dudas, y que además es mi hijo, ¿cansancio? ¿Dónde está el cansancio? Para nosotros no es un éxito hacer menos tiempo, porque menos tiempo es que las fiestas a ver. Aquello fue espectacular, porque además el Santander con nosotros se portó extraordinariamente bien, o sea, que a mí alguien que no me conoce, sin querer nada a cambio, les hacía ilusión llevarnos a Nueva York, y te quedas mirando y dices, ¿dónde está la cámara, no? El Santander, entre otras cosas, nos regaló la silla, la silla que tenemos, digamos, con la que corremos maratones, y la llamamos la nevera. Aquello fue espectacular, y correr con Abel Antón allí en Central Park, no se puede ir más, es como una ola, es como un tsunami cuando Pablo pasaba, una cosa, una sensación de libertad, de piernas y corazón, ¿no? De ser uno. Mi única preocupación cuando corremos un maratón es que él lo pase yo. A mí me llegan mensajes de todo el mundo. Es inspiración a la cantidad de gente de todas partes del mundo. Y yo, si tengo que resumirlo, son cuatro letras, se llama amor. Toda esta historia, pues da todavía mucho más sentido a la vida de Pablo. Y yo, si tengo que resumirlo, son cuatro letras, se llama amor. ¡Gracias!